Y otra información también que salió de Palacio de Gobierno es que para hacer frente a las afectaciones que provocaron la lluvia del fin de semana, allá en Guadme y en Palme, el gobernador Alfonso Durazo también emitió declaratoria de estado de emergencia y desastre, con lo cual serán adecuaciones financieras para atender contingencia. El saldo hasta ahora son 15,273 personas afectadas, 248 permanecen en los refugios, 46 fueron rescatadas en situación de riesgo y vemos en las imágenes todavía una gente en panga llevando los muebles, miren, sacándolo de sus casas en una panga, lleva un refrigerador, lleva hielera, lleva la cama, híjula, qué bárbaro. Bueno, el gobernador dice que los damnificados, los que se compruebe que realmente han sido damnificados, se está buscando que se les apoye con 35 mil pesos. Bueno, vamos a escuchar al gobernador qué fue lo que dijo respecto a esto. El gobierno apoyará invariablemente a los afectados y cuando él dice que sin límites, significa pues que todo, toda aquella persona o familia afectada será beneficiaria de este primero apoyo económico. El monto lo vamos a definir con la Secretaría de Bienestar y puede rondar los 30, 35 mil pesos. Es para la atención de encerro. 30, 35 mil pesos. A ver, corrección, 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 para no hacernos bolas. 30, 35 mil pesos, dependiendo de lo que aporte la Secretaría de Bienestar. Pero interesante, es por familia. Aquí en la información que había salido al principio, que habían generado, decían de damnificados. No, es por familia. Entonces, bueno, ya se hace pues un poquito más congruente. Y vamos a ver porque, sí, urge, urge porque son mucha de la gente que ha sido afectada. Y vean nada más, qué barbaridad, qué barbaridad de daño. Imagínense nada más. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos. Entre Todos Digital en tu canal de YouTube.